Sean todos bienvenidos a Pequeños Pasatiempos, en esta oportunidad les traigo una historia realmente interesante y curiosa, la cual nos pone en un contexto delicado e importante como lo fue la batalla de San Lorenzo. Ponete como porque vas a escuchar la historia de Juancho, el mono que ayudó a los soldados argentinos a repeler el ataque realista. La historia del mono Juancho es una anécdota curiosa que se relaciona con la batalla de San Lorenzo, un enfrentamiento clave durante las guerras de independencia de Argentina. En 1813, el general argentino José de San Martín lideró un destacamento para liberar el pueblo de San Lorenzo, que estaba ocupado por las fuerzas realistas españolas. Durante la batalla, se cuenta que uno de los soldados argentinos llevaba consigo un mono capuchino llamado Juancho. Cuando los soldados argentinos estaban siendo atacados por las tropas españolas, Juancho, el mono, se lanzó hacia los enemigos, gritando y agitando un palo. Este comportamiento inusual desconcertó a los soldados realistas y les hizo retroceder momentáneamente, lo que permitió a los argentinos recuperar la ventaja en la batalla. La valentía y la astucia del mono Juancho se convirtieron en parte de la leyenda de la batalla de San Lorenzo, y se considera un ejemplo pintoresco de cómo los animales también jugaron un papel en momentos históricos importantes. Esta anécdota ha sido recordada y celebrada a lo largo de los años como parte del folclore argentino y la historia militar del país. Y ahora, ¿qué te pareció esta curiosa anécdota? Sin dudas, nuestra rica y diversificada historia no nos deja de sorprender. Honor y gloria a nuestro soldado Juancho. Muchas gracias por ver el video, te invito a ver mi contenido, estoy seguro que te va a gustar y vas a aprender más de una cosa sobre la curiosa historia de nuestro país. Y no te olvides de suscribirte. Hasta la próxima.